¿Qué es la relación tóxica que tendría un chef de 28 años con un adolescente de solo 17? Cuyo cuerpo fue descubierto y cuyas partes también fueron arrojadas en diversos lugares de la ciudad de Cusco. ¡Gracias por ver el video! La primera parte que se encontró fue una pierna y eso ocurrió el día 16 de junio en el distrito de Huanchac. La policía, a través justamente de las denuncias que hubo acerca de la desaparición justamente de este adolescente, logró ubicar al otro compañero con quien fue al cine. Las partes también fueron arrojadas en diversos lugares de la ciudad de Cusco. Uno de estos lugares fue el que se encontró, por ejemplo, la cabeza y parte del tórax. Se detecta esta persona, donde en el video se parece que deja un paquete. Esta persona fue identificada como Diego Enzo La Torre Mellado. La policía advirtió que el piso había sido removido recientemente. Si la pregunta es usual que se inicie un vínculo amical y solamente amical de un chico de 17 con uno de 28, no es lo usual. Se puede sentir una cierta admiración con una persona mayor, pero de ahí a decir que uno es amigo de la persona. Queremos donde está el resto, el cuerpo, donde lo has hecho, con que lo has hecho y nos ayudas. ¡Gracias! ¡Gracias! De acuerdo a lo que está viéndose, una cadena perpetua, porque posiblemente este sujeto ha sido acostumbrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!